Damas y caballeros, se ha presentado oficialmente el precio de la Xbox Series X, la consola, según el marketing, la más potente del mundo. Bueno, y según el marketing y también sobre el papel, realmente, si vemos y comparamos la potencia de la Xbox Series X con respecto a la PlayStation 5, pues uno se da cuenta que, bueno, estamos hablando sobre una consola que es bastante potente. No es una diferencia descomunal, pero sí que está ahí. Y la verdad es que por el precio al que se ha anunciado, está bastante bien. Yo, como usuario de PC, me voy a comprar la Xbox Series X para poder traerlo aquí al canal, para poder enseñar sus virtudes, para poder mostrar lo mejor de esta consola y para también mostrar en acción realmente las diferencias gráficas entre un juego y otro, entre la PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero también me gustaría traer las diferencias gráficas entre Xbox Series X y Xbox Series S. Porque sí, para quien esté un poco perdido, se ha anunciado la Xbox Series S, que es como la versión low cost de la Xbox Series X, que va a poder correr exactamente los mismos juegos que corre la Xbox Series X, simplemente que con menos potencia, o sea, con menos carga gráfica. Eso estará por ver si a ver qué tal está. La básica, a ver si queréis saber exactamente por qué pienso que el Game Pass es probablemente el mejor servicio de videojuegos jamás creado en la historia. Y si también queréis saber el precio oficial ya por fin del Xbox Series X, os invito a que os quedéis a ver este video. Soy Alex White, os invito a que os suscribáis, que le deis a la campanita, los que no estéis suscritos, que sé que muchos no estéis suscritos, que os suscribáis y que por supuesto le deis a me gusta, a like y también quisiera agradecer a mis últimos miembros del canal, a los chachos elegantes. Muchísimas gracias por estar apoyando el canal, os lo agradezco muchísimo. Por tan solo un euro, un dólar al mes, os podéis convertir en miembros. Y también tendréis acceso al Telegram privado que tenemos, un grupo de Telegram entre los chachos elegantes. Xbox Series X se ha anunciado, damas y caballeros, al precio de 500 dólares, 500 euros. Eso sinceramente está muy bien. Me parece un precio muy asequible y muy competitivo. Asequible en el sentido de que estamos hablando de la consola más potente del mundo. Cosa que sinceramente me parece brutal. Pero más brutal es realmente lo que se ha anunciado a día de hoy. Game Pass va a colaborar con EA Play. Sí, para quien esté un poco perdido, EA Play es un servicio al estilo Game Pass, pero de EA Games. Los señores de EA Games tienen sus juegos, los Sims, los Titanfall, los juegos de Star Wars, Battlefront o incluso los Battlefield. Tienes los FIFA. Entonces EA Games tiene su propia plataforma de Game Pass, pero obviamente solo para los juegos de EA Games. Bueno, pues resulta que Xbox y EA Games han colaborado juntos y han decidido incluir EA Play en Game Pass. Es decir, en otras palabras, a partir de ahora, bueno, a partir de un futuro próximo este año, vais a poder tener acceso a todos los juegos de EA Play a través del Game Pass de Xbox. O sea que ya no solo vas a tener unos third parties interesantes, bastante buenos en Game Pass, no solo vas a tener los exclusivos de Xbox, que eso está bastante guapo, los Gears of War, los Horizon, los Halo, cosas así por el estilo. Sino que también vas a tener acceso a los juegos de EA Games. Normalmente los más relevantes suelen estar en EA Play. De hecho, una ventaja de EA Play es que también tienes acceso anticipado a algunos juegos de bastante relevancia. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando salió el Anthem, ¿vale? El famoso Anthem que mucha gente critica. Cuando salió el Anthem, salió una fecha determinada, pero los que eran dueños de una suscripción de EA Play en aquella época, tenían acceso anticipado al Anthem como una semana antes o algo así, unos días antes del lanzamiento del juego. Cosa que está bastante bien. Si por ejemplo hay un juego de EA Games al que le tienes muchas ganas, con EA Play y en este caso con Game Pass, vas a poder disfrutarlo días antes de su lanzamiento. Cosa que creo que es bastante guapo y es un privilegio realmente. Así que estamos hablando de un servicio de videojuegos que incluye un catálogo tan variado de videojuegos por el módico precio de 13 dólares al mes. 13, 12 dólares. Y además, si te pillas el Game Pass Ultimate, que es ese precio si no me equivoco, te incluye también el Gold, te incluye el Online, te incluye el acceso a estos videojuegos también desde tu ordenador. Si lo pensamos, estamos ante un servicio de videojuegos que si tú eres usuario de PC, usuario de consolas o incluso usuario de teléfonos móviles, sales ganando por todas partes. La verdad es que es una pasada y creo que el Game Pass es tranquilamente el mejor servicio de videojuegos jamás creado. Creo que es lo mejor. Eso sí, además lo mejor de todo es que si hay un videojuego que te gusta muchísimo, siempre lo puedes comprar 100% para ti. Oye, quién sabe, a lo mejor quieres dejar de pagar por el Game Pass o te quieres quedar con ese videojuego que has descubierto gracias al Game Pass y que vas a poder quedártelo para siempre. Además, sí que es cierto que mucha gente critica el Game Pass diciendo, bueno, es que el Game Pass al fin y al cabo los juegos no son tuyos, no son de tu propiedad, estás pagando por una mensualidad de algo que realmente no tienes. Y bueno, a pesar de que eso es cierto, es cierto que no eres dueño de esos videojuegos digitales, es como un alquiler de videojuegos, sí que es cierto, pero ¿cuántas veces te has comprado un juego para pasártelo tan solo una vez en toda tu vida y no volver a tocarlo el resto de tu vida? Ha pasado muchas veces, yo al menos me he pasado un videojuego y no me lo he vuelto a pasar. Te lo pasas una vez y no tienes la necesidad de volver a jugarlos. Eso es lo maravilloso del Game Pass, que en un mes, por esa mensualidad, puedes jugar a los juegos que tú quieras, completar los juegos que tú quieras y a lo mejor son juegos que te han gustado, pero no sientes la necesidad de volver a jugar. Esa es la magia de Game Pass. Y si te ha gustado demasiado un juego, pues siempre tienes la opción de pagarlo ya completo, pues para ti, para tu propia colección. De hecho, mucha gente criticó al Red Dead Redemption 2, bueno, criticaron al Game Pass, ya que el Red Dead Redemption 2 entró en el mes de mayo en Game Pass y marchó este mes de septiembre del servicio. Claro, mucha gente ha apuntado el dedo y han dicho, oh no, es que el servicio de Xbox es bastante malo, pues porque, como puedes ver, los juegos no son tuyos, entonces se van de este servicio. Y realmente eso es una tontería, ya que si lo piensas, tú no eres dueño de estos juegos. Estás pagando realmente una mensualidad por un alquiler para poder disfrutar de estos videojuegos. Si de verdad tú has jugado al Red Dead Redemption 2 desde mayo hasta septiembre y te ha gustado tanto y te da tanta pena ver cómo se va de tu catálogo de Game Pass, siempre tienes la opción de comprarlo full simplemente para ti, de comprar el juego completo. Realmente es así de sencillo. La ventaja de Game Pass es que tienes la oportunidad de descubrir muchos juegos y franquicias por una mensualidad bastante ridícula. Pero hablemos de PlayStation. Hablemos rápidamente antes de que se acabe este video de PlayStation. Porque PlayStation creo, en mi opinión, a pesar de que estoy muy ilusionado también por la PlayStation 5 y estoy muy ilusionado por los exclusivos que se vendrán para PlayStation 5, lo que es muy importante decir es que creo que PlayStation necesita también adoptar algo parecido al Game Pass. Está el PS Now, por supuesto. Pero el PS Now, si lo comparas con Game Pass, el valor que tiene uno con respecto al otro es que es una diferencia de día y noche. PS Now, no digo que sea un mal servicio, pero si lo comparas con Game Pass, sí que es cierto que se queda bastante corto. PS Now tiene un catálogo, no está tan mal, pero no está a la altura del Game Pass. Y más aún ahora cuando ves que Game Pass ha colaborado con EA Play y tienes acceso a todos los juegos de EA Games y no solo eso, sino que también obviamente el acceso a todos los exclusivos de Xbox. Mientras que PlayStation realmente no ofrece tanto eso. PlayStation te ofrece la posibilidad de disfrutar de juegos de alquiler, por así decirlo, con esa mensualidad, pagando el PS Now. Pero claro, realmente no tiene tanto valor. La aplicación que tienes en el teléfono móvil de PS Now no es algo que funcione del todo bien. Por ejemplo, el servicio de ordenador, no hay forma de descargar los juegos nativamente a tu ordenador. La única forma de poder disfrutar de los juegos de PS Now en el ordenador es a través de streaming. Son cosas de ese estilo que no están tan guays. Y que realmente creo que PlayStation tiene que empezar a refinar todo ese tema de PS Now para estar a la altura de Game Pass. Game Pass, en cambio, yo puedo tener mi partida de, por ejemplo, yo qué sé, mi partida del Halo Infinite en mi consola, en mi Xbox Series X y en cualquier momento me apetece ir y jugarlo en mi PC y pues básicamente sigo con la misma partida. Está la partida sincronizada al estar en Game Pass y está todo sincronizado, la misma cuenta y todo. Está todo sincronizado y puedes seguir jugando la misma partida desde otro dispositivo, en mi caso desde mi PC. Eso sí, mucha gente a lo mejor les choca porque dirán oh, es que has criticado mucho a Xbox, pues porque si ya tienes un PC no necesitas una Xbox. A ver, realmente sigo pensando lo mismo. O sea, si tú tienes un PC no necesitas realmente un Xbox, pero lo he dicho cuatro mil veces, no todo el mundo disfruta jugando exclusivamente en PC. Mucha gente prefiere el ecosistema de una consola o la comodidad de una consola, el poder plantarla en el salón sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de instalación de drivers, sin adaptación de mandos, ni cosas raras. Enchufas la consola, enchufas el mando y ya está. PC, a pesar de que yo soy una persona con experiencia de PC, estoy acostumbrado a configurar PCs y disfruto haciéndolo, pero no todo el mundo lo hace. Por eso siempre cuando he dicho que no necesito una Xbox Series X teniendo PC, lo dije siempre desde mi punto de vista, desde usuario de PC. Pero si no eres usuario de PC y tampoco te atrae, compra la Xbox Series X, porque además te vas a perder, si no compras la Xbox, te vas a perder de verdad un servicio de videojuegos impresionante como es el Game Pass. Gente, dejadme en los comentarios vuestra opinión ahí abajo con respecto a este tema, qué opináis sobre el Game Pass de Xbox y si de verdad pensáis que es un sistema muy bueno. Yo creo que es uno de los mejores sistemas jamás creados, uno de los mejores servicios, de verdad que es increíble. Creo que vivimos en una época donde jugar a videojuegos es muy fácil y asequible. Realmente no hay excusa para no jugar a algún videojuego, literal. Por una mensualidad puedes jugar a videojuegos los que tú quieras. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle a like a este vídeo, a me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos, ya que es gratis y es una forma totalmente gratuita de apoyar al creador de contenido. Recuerden, gente, Membresía, por tan solo un dólar, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. 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 Chaito.